hola qué tal mi gente yo soy jay meraki y en esta ocasión le traigo la video reacción de un tema del yala está rompiendo y se va a meter feo el gustico el gustico el gustico y espero que se la disfruten mi gente no olviden suscribirse a nuestro canal seguirnos en instagram y en nuestra cuenta de tiktok como jay meraki y ustedes saben mi gente lo quiero mucho espero que se la disfruten un paquetón el video reacción el yala rompiendo el gustico los muchachos los muchachos de pato hey el gustico pero jocoso que está el tema y no he empezado vamos a ver me levanté con el gusto de la gata tengo el brillo tengo el bote tengo la pata el chavo me levanté con la gata tengo la pata bien de chapa que tal video pero bien el gustico soy yo las mujeres que me doy son la más cara son caras de que son caras son caras un código duro yo soy el maldito delincuente que la vida te asara los dedes saben el código que saltó y para quien fue eso que majo pero feo como dice nuestro amigo mucho dinero mucha chapa bebida mucha cadena de todo mucho de una gata oye ala conmigo soy yo soy yo Ay, ay, hey, los muchachos Es pato Oye, ¿cuál es el misterio? Oye, oye como que te voy a poner mami Oye, como que te voy a poner Oye ¿Cuál es el misterio mami? El cajero Duro, duro, duro El ya la demostrando que si es verdad Que él tiene versatilidad y se ahogo Es un tema que está curón Para la calle, para lo que tipo Para romper Para todos esos músicos Le den mambo duro, duro, duro Para colarse con la calle No te inspira en los de poca Yo soy el yale que la pone Dame la luz Dame la luz De una vez, de una vez A un chichón Doble a feel Dame la luz Nadie, el mentao, J.R. Ay, bro Bien De una vez a cocotearlo Préndele el key, préndele el key Préndele el key, promo Ay, 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 ay Préndele el key, préndele el key Otro sombra que la podemos Si que ha adivinado Muy duro el yala Ya ustedes saben mi gente Esto fue Todo Por hoy El yala El gustico Busquen el tema Está demasiado jocoso el tema Le deseamos todas las bendiciones del mundo Al yala En su carrera Y nada Ustedes saben mi gente Esto es todo por hoy Yo soy Jay Meraki No olvides suscribirte al canal Jay Meraki En Instagram Jay Meraki Y en TikTok Jay Meraki Y RD Ya ustedes saben Ya habla este fío El servidor El gustico El gustico El gustico El gustico El gustico El gustico Soy yo